Bienvenidos todos. La presentación del día de hoy, como dijo el Dr. Brandon Bramwell, vamos a investigar los tips prácticos y los trucos que pueden ser útiles en sus plantas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen tips que están utilizando y algunos de estos espero que sean nuevos para ustedes y los puedan utilizar en el futuro. Ahora, vamos a ver lo primero que les decía y lo que yo comento muchas veces es que necesitamos leer los manuales. Ya sea que ustedes tengan un sistema James Way de una etapa de multietapas o diferentes máquinas, siempre es bueno leer el manual. Los manuales tienen muchísima información adecuada sobre la operación adecuada de la máquina, por ejemplo, los procedimientos para establecer, para poner los huevos, para transferirlos, para poner las buenas ubicaciones y muchísima otra información como una sección de localización de fallas. Las guías de localización de fallas o troubleshooting, y eso ya lo he mencionado en otros webinarios, estas guías de solución de fallas normalmente se encuentran en la parte final de los manuales y son útiles para ayudar a resolver muchos problemas que se pueden encontrar con las máquinas. En caso de que haya un problema que ustedes no puedan encontrar en el manual o en la sección de solución de fallas de una guía, pueden ustedes llamar al equipo de servicio de JCMI y nosotros estamos aquí para ayudarles, para darles toda la asistencia que ustedes necesiten con su equipo y con su planta en general. Tenemos a Keith Bramwell, Chad Daniels, a Phillip Berry, que casi todos ustedes reconocen, a Carolina, a Bill, a Heidia, yo mismo, Bunny. Todos somos parte de este equipo y por supuesto que no nos podemos olvidar de Ronald, con el que ustedes interactúan con frecuencia. Así que si ustedes están batallando y no pueden encontrar la información en los manuales, no duden en llamarnos y nosotros con mucho gusto les ayudaremos. Ahora, uno de los temas que más me gustan es la calibración adecuada. Muchas veces hemos hablado de esto, sí. Cuando la vamos a calibrar, queremos asegurarnos de que estamos calibrando nuestras incubadoras, las salas nacedoras, las salas de incubación y los plenums en todas estas salas. Queremos asegurarnos de calibrar adecuadamente conforme al manual para lo que es temperatura, humedad, CO2 y también para las presiones de las salas y de los plenums o de los conductos de ventilación. Cuando estamos calibrando, si estamos haciendo un cambio importante en la calibración, necesitamos verificar que esas calibraciones sean correctas antes de soltar esa máquina. Otra cosa que necesitamos recordar es que tenemos que calibrar o recertificar la calibración de los equipos y esto se tiene que hacer al menos al año, una vez al año. Esto es algo que se nos olvida. Cuando hablamos de calibrar, se nos olvida certificar la calibración del equipo. Entonces, en nuestras máquinas de una sola etapa, si ustedes tienen un diferencial de temperatura grande, como lo pueden ver aquí, este es un arco muy grande, por supuesto, pero si tienen un diferencial muy amplio cuando hacemos una calibración y están viendo que no pueden mantener las calibraciones entre cada etapa, cada vez que tienen que hacer una calibración, tienen que hacer un cambio. Esto tiene que ser un foco rojo para ustedes. Lo primero que necesitan hacer es verificar que están siguiendo los procedimientos adecuados para la calibración, que están calibrando como deberían hacerlo. El siguiente punto es que cuando ustedes hacen un cambio y están verificando que ese cambio sea correcto, den ese seguimiento para que esa calibración sí sea correcta conforme a lo que se necesita. Y si todo eso está bien, entonces a lo mejor necesitan cambiar el circuito de temperatura antes de darle ya el visto bueno. Cuando estamos hablando entonces, por ejemplo, de un diferencial muy amplio en temperatura, por ejemplo, como el que vemos aquí, cualquier cosa que se vea más allá de un grado de temperatura debe ser un foco rojo. Deben mantener la vista ahí porque por lo general queremos estar por debajo de un grado de temperatura y si el diferencial es la diferencia entre la calibración. Entonces queremos asegurarnos que esta diferencial no se separe demasiado porque yo he visto que esto ha sucedido varias veces donde tenemos un diferencial de temperatura de más de 5 o 4 grados. Y de repente tenemos una falla en las ondas de temperatura y de repente tenemos una falla en las ondas de temperatura. Esto es un foco rojo y por favor, chequenlo. Hablemos ahora de los OARs o referencia de aire externo. No, no es lo que utilizan con unos, con unas palas o para remar o unos remos. Estamos hablando de la referencia de aire externo que es muy bueno. OAR en inglés quiere decir un remo. Por eso estaba utilizando este simil. Pero en español sabemos que es la referencia de aire externo y esta referencia tiene un montón de elementos como el aire exterior, las telarañas que se formen en el ambiente, las gotitas de humedad, las condiciones de la sala. Y si estas condiciones de la sala no están funcionando bien y tienen mucha fluctuación en la referencia de aire en esa sala, hay que verificar dos veces la entrada de aire externo para que se aseguren que está limpio, que no haya ningún tipo de humedad o telarañas o cosas que puedan entrar con ese aire externo. Si eso funciona bien, lo siguiente es que tenemos, tenemos que ver todas las estanterías que tenemos en la planta. Queremos confirmar que todas las conectaciones están, conectores están bien, que ninguna manguera esté doblada o se haya zafado o alguien la haya pisado y no funcione. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en mente y recordarlo constantemente porque muchas veces lo pasamos por alto. Ahora, vamos a investigar un poco más algunos tips de nuestras máquinas multietapas. Primero, cuando ingresamos a estas máquinas, siempre, siempre, siempre tenemos que monitorear los huevos que están ahí porque esto afecta menos la máquina y el flujo de aire de la máquina. Entonces, lo primero es no entren por la puerta a menos que estén acomodando los huevos. El resto del tiempo, la máquina debe estar cerrada. Para ustedes que tienen máquinas multietapas, ustedes saben que tienen que checar un montón de puntos. Aquí hay algunos de ellos y las referencias en qué página del manual se encuentran en la última columna. En la parte superior tenemos la temperatura en el extremo de entrada. En la superjota estamos habiendo una temperatura de entrada de 100 grados Fahrenheit o 37.9 Celsius. Esta es la temperatura 24 horas después de la transferencia. Esto es vital. No pueden esperar llegar a esta cifra si no han mantenido a esa información. Es, 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 conjunto 24 horas aquí. Necesitamos llegar a esta, llenar la máquina y hacer la lectura de temperatura del aire de Space de 24 horas. Aquí tenemos una grafiquita que es muy útil, que se basa en la máquina superjota. Tenemos las temperaturas de entrada 24 horas después de la transferencia con un punto de configuración de 98.8 y queremos 100.3 en el lado derecho y 100.3 en el lado izquierdo. Ahora, si no podemos tener estas 24 horas después de la transferencia, podemos hacer una medición 12 horas después de la transferencia y tendríamos que tener 100 grados punto 2 Fahrenheit. Si no lo podemos hacer a las 24 y lo hacemos a las 30, tendríamos que tener 100 grados punto 4. Y así, esta es una grafiquita muy útil que nos ayuda a controlar los datos de temperatura, porque muchas veces no se están tomando las temperaturas de entrada. En la transferencia, solamente lo hacen una vez a la semana porque no tienen personal, por ejemplo, o porque el personal está ocupado haciendo otras cosas. Entonces, les faltan datos y esta es una forma de mantener estos datos. Obviamente, si ustedes están recabando esta información, van a y tienen que tomar notas y cuándo se tomó la temperatura y qué temperatura deben esperar en esas en esas horas. Vamos ahora a la temperatura de salida para una super jota, la temperatura de salida del extremo de salida debe estar 98.8 grados Fahrenheit a dos o cuatro horas antes de la transferencia. Tengo otra mini tablita aquí que les puede ayudar para darles una idea de la de el diferencial de temperatura que ustedes van a ver en la salida en la parte de la temperatura de la en el extremo de salida. Estamos esperando 98.8. La parte de arriba deberían estar a 98.8. Los huevos que están en la parte inferior a 98.8 y los huevos que están en la parte del medio de 98.9 a 99 grados Fahrenheit. Si ustedes están en la Big J, tienen que incrementar dos décimas porque ese es un tamaño diferente de máquina, porque su su punto de referencia es 99.0. Y ustedes en este caso, si están en la Big J, le aumentan una décima a estos de a estos puntos que tienen aquí. Lo siguiente que tenemos aquí son las presiones internas para una super jota. Ya ustedes me han escuchado a Philip también hablar sobre esto en diferentes presentaciones o incluso en sus plantas. Con una super jota, la presión total del gabinete debe ser punto 50 pulgadas a punto 55 pulgadas. En el nivel sexto, en una Big J, estamos hablando de punto 4 a punto 45 de columnas de agua en todas las posiciones. Y si ustedes tienen una planta multietapas y manejan la máquina SST Flat, verán que tienen punto 60 a punto 62 de columna de agua. Y solo en la super jota, recomendamos que esto sea en el nivel de las posiciones quinta y sexta. Es el único punto en el que nosotros recomendamos el punto, el nivel quinto en la super jota. Como estamos hablando de la super jota, de la SST Flat, vamos a pensar que es diferente de la normal. Ahora, ¿cómo funciona el damper o el regulador? Cuando tenemos los huevos ya puestos, ese regulador o el damper debe de estar cerrado. Debe de abrirse una hora o hora y media una vez que están instalados y colocados los huevos. Y una vez que se han colocado, debe volver este regulador a la configuración normal. Pueden ustedes ver qué pasa después de la transferencia. Se cierra un poquito y después, media hora después de la transferencia, se vuelve al rango normal de operación. Hablemos un poco más de estos reguladores o los dampers. Como les decía, en una máquina multietapas, esta es la imagen del regulador de tiro. Lo bueno es poner unas marcas con una reglita en el techo para ir designando las diferentes aperturas incrementales. Esto será muy fácil cuando alguien entra, puede ver fácilmente qué tan abierto está el regulador. Si ustedes ven un regulador como este, un damper que está casi totalmente abierto, esto es un foco rojo, amigos. Porque ustedes no deberían tener un regulador abierto más de dos pulgadas en una máquina multietapas. Recuerden que una multietapas se enfría en dos formas diferentes. Una, y que es la principal, a través del enfriamiento de aire, tienen 60% de enfriamiento de aire y 40% que viene de la humedad y del sistema. Si ustedes ven que esta apertura es mayor a dos pulgadas, hay que revisar un par de cosas. Primero, tenemos que revisar las calibraciones de temperatura y humedad, asegurarnos que sean correctas. Tenemos que revisar la temperatura y la humedad en el pasillo que está influyendo en las aperturas de esta máquina. Otra cosa que necesitan ver es el punto de configuración de humedad. A lo mejor está muy bajo y si es muy bajo, tienen más humedad en el pasillo y no están recibiendo el rocío de enfriamiento que necesitan. La única manera que puede compensar es abriendo más este regulador. Entonces, si ustedes empiezan a ver un regulador que está muy abierto, esto va a afectar diferentes elementos de la máquina, incluso generar puntos de calor dentro de la máquina. Así que es importante que lo revisen. Vamos a ver las condiciones de los anaqueles. En muchas de las plantas que yo he visitado, estos anaqueles ya tienen cierto tiempo y queremos asegurarnos, por ejemplo, la imagen de la izquierda muestra anaqueles que no están rectos, que ellos tienen que estar pegados uno contra otro. Y aquí pueden ver que están bien pegados abajo, pero en la parte de arriba hay una separación. En la imagen de la derecha pueden verlo claramente cuál es la separación. Entonces, sus anaqueles están bien ajustados. Si no están bien ajustados, si no están perfectamente rectangulares, hay que ajustarlos. Si hay brechas o separaciones como está en la derecha, el problema aquí es que hay un cortocircuito, digamos, en la ventilación y se generan algunos puntos calientes y puntos fríos dentro de ese gabinete. Y eso puede crear problemas porque no van a tener una buena lectura y no van a tener una buena lectura de temperatura, sobre todo. Entonces, lo que pueden hacer es poner un plástico aquí arriba, material de cortina, por ejemplo, de las máquinas, cortarlo en ramitos de 6, 8 pulgadas y colocarlos aquí encima, porque eso puede ayudar a eliminar ese, digamos, cortocircuito de aire. Lo ideal sería tener las anaqueles que sean perfectamente cuadrados. ¿Cómo están las líneas de aire? ¿Están bien? ¿Tienen fugas? ¿Están rotas? ¿Están bien todas las conexiones? ¿Cómo están los cojinetes? ¿Cómo están los bujes? Yo he entrado en algunas plantas donde los cojinetes ya están totalmente aplestados, donde los bujes ya no son del tamaño que deberían de hacer, por la fricción que se genera. Eso afecta, por supuesto, el giro y el movimiento adecuado. ¿Cuál es el ángulo de giro? Eso es muy importante. Hace unos meses hablábamos de los giros, del ángulo de giro. Y si ustedes recuerdan, hablábamos del ángulo de giro que es crítico y vital para el flujo de aire en la máquina. Y queremos asegurarnos de tener el ángulo correcto y hacer una prueba de los giros antes de ajustar la máquina a 35 PSI. Es tiempo suficiente para detectar si hay algún problema, lo van a poder detectar y el anaquel se pueda girar correctamente y puedan resolverlo y mandarlo a reparar antes de que haya un problema. Por lo general, en una planta de multietapas, la presión de aire operativo, la presión de aire debe estar en 60 PSI. Muchas veces no está en este punto porque las cojinetes no funcionan bien o porque las anaqueles están en mal estado o porque el ángulo de giro. No funciona. Entonces, hay que asegurarnos que la presión de aire debe estar alrededor de 600, de 60 PSI. Si su presión está por encima de 100, esa es una indicación de que hay algo que no está funcionando bien. Puede ser que haya muchas fugas de aire. Yo no hago este golpe con el puño en las líneas. Pero esta es una manera, yo cuando paso por una máquina y entro por el lado de entrada, puedo pasar rápidamente y verificar cuáles son los ángulos de giro de estas máquinas rápidamente al checar la amplitud que hay entre estas dos columnas, que son las que soportan las bandejas. Esta separación debe ser de cuatro pulgadas. Mi puño, por ejemplo, entra en ese espacio de cuatro pulgadas. Entonces, yo puedo checar nada más al colocar mi puño si hay una buena separación entre estas bandejas para que hagan un buen giro. También pueden hacer, utilizar un dispositivo de medición, incluso utilizar su teléfono celular que tenga las cuatro pulgadas y con eso pueden ir checando que haya la separación correcta para los giros. Hablemos ahora de los motores de los ventiladores y las revisiones de espacio. Aquí pueden ver, tenemos unos motores más nuevos y otros más antiguos. En la placa de estos motores hay una etiqueta que nos dice cómo conectar el motor, pero sobre todo nos dice las revoluciones por minuto esperadas. Muchas veces lo que encontramos aquí es que los motores más viejos comparados con los nuevos tienen diferencias importantes en las RPM o revoluciones por minuto. No queremos mezclar motores viejos con motores nuevos en una misma máquina. Pueden tener todos los viejitos en una máquina y todos los nuevos en otra máquina, pero no mezclen nuevos con viejos porque van a tener diferencias en las revoluciones por minuto y no van a tener un flujo correcto o uniforme porque va a haber algunos ventiladores que estén empujando más aire que otros. Otra cosa que recomendamos es que revisen periódicamente las revoluciones al menos dos veces al año. Y si lo hacen una vez al año, bueno, pues está bien, pero de acuerdo con el manual, si ustedes revisan, debe estar más o menos 2.5 por ciento de RPM es aceptable. Si se van más allá, no tienen que tirar el motor, por supuesto, lo pueden poner en otra máquina donde puedan tener, pero no tengan una diferencia demasiado amplia de RPM en una misma máquina. Aquí hay un pequeño truquito que nosotros utilizamos cuando tratamos de medir el espacio entre los álabes de un ventilador. Lo único que hacemos es tomar un fleje de plástico y ponemos una marca y lo insertamos. Y una vez que oímos que suena ya contra las aspas, vemos hasta qué punto llega. Es una rápida revisión. Por supuesto, también pueden revisar con su compañía proveedora, pero es una forma muy fácil de ver cuál es el espacio que tienen las aspas contra la rejilla. Dependiendo del tipo de aspas que tienen, tienen diferentes espacios y esa información, si está disponible, les puede ayudar. Al igual que con los motores, no mezclen los diferentes tipos de aspas o álabes de los ventiladores porque van a tener diferentes tipos de flujos de aire. Así que no mezclen. Pueden tener todas las aspas anteriores en otra máquina y todas las nuevas en una máquina, pero si es posible, no las mezclen. Ahora, para verificar el rocío de humedad, el manual nos dice que si queremos verificar la presión de agua en la boquilla, lo mejor es conectar un sistema como este, donde van a medir, vamos a medir, vamos a medir el manómetro y luego un tubito y el conector que lo vamos a insertar aquí. Corremos el ciclo de humedad y vamos a tener la presión de aire en las boquillas o en las toberas, que debe estar en 60 PSI. En mis viajes yo me toca ver diferentes formas en que la gente mide la apertura de los reguladores y hay muchas veces que solamente monitorean que se abre y se cierra y no miden cuánto se abre. Y nosotros, como les decía, necesitamos medir cuánto se abre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener una idea para no tener que andar, estar abriendo esa puerta de entrada o la manera en que entra el aire y cómo corre por el pasillo en estas grandes máquinas? Una manera de hacerlo es poner una varillita del regulador aquí arriba para que ustedes puedan monitorearlo. Con un hilito lo pueden amarrar para que monitorear qué tanto se abre. Otra cosa es poner algún tipo, por ejemplo, de espejo y hacen lo mismo. El espejo está hacia las máquinas y pueden ver qué tanto se abre. Ustedes tienen marcas en la parte de la incubadora para darles una idea qué tanto se abre este regulador. Y es una forma bastante fácil, rápida y costeable de monitorear la apertura de los reguladores de aire. Ahora, ¿qué pasa en una máquina multietapas que tiene este controlador? ¿Qué pasa si ustedes tienen problemas con las ondas de temperatura y humedad, que no pueden mantener la calibración, que la temperatura y la humedad fluctúan demasiado? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es que nunca, 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 jamás, nunca deben tocar los cables de estos medidores porque los cables son para una cosa específica, para una resistencia específica, para esas sondas. Entonces, estos son los sensores y si lo abren, a lo mejor el sensor se ha alterado y yo pondría un sensor que no tenga los cables alterados. Ahora, estos reemplazan los sensores y siguen teniendo problemas. Bueno, pues, ¿qué otra cosa pueden hacer? Una de las cosas que podemos revisar es el lugar donde se conectan, este cuadrito verde donde se conectan los cables centrales. Muchas veces con las máquinas, como tenemos humedad, se genera esta humedad que se condensa. Entonces, si tienen estas sondas, cambien este conector si ven que tienen problemas porque puede ser que tenga humedad condensada. Ahora, vamos a ver nuestras máquinas de una sola etapa que se llama Platinum. Lo primero que tenemos que hacer es entender la predecibilidad que tienen estas máquinas de una sola etapa. Estas máquinas unietapa funcionan de una manera totalmente predecible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en este tipo de máquinas de una sola etapa se opera a una décima del punto de configuración. La única parte en que no funcionan así es cuando se hace un cambio en el punto de configuración. Pero si ustedes no hacen ningún punto de cambio en el perfil, ustedes deben de operar dentro de una décima del punto de configuración. Si no es así, hay una indicación de que necesitamos revisar qué está pasando con esta máquina. El CO2 en una máquina vacía debe ser de 400 a 600 partes por millón. Esto es normalmente típico, pero hay plantas donde pueden tener lecturas más amplias o más altas o más bajas, dependiendo de las condiciones climáticas o las condiciones de las nacedoras o de las incubadoras. Así que lo primero que necesitamos es entender cuál es el nivel de CO2 en las máquinas vacías para que ustedes tengan una idea cuál es el CO2 que deben de tener. En estas máquinas, el CO2 con el regulador cerrado deberíamos de acumular hasta mil partes por millón por día. Si no logramos acumular las mil ppm diarias, hay algún problema. Puede haber un problema con los reguladores porque tienen que estar perfectamente cerrados. Si están un poquitito abiertos, puede ser una razón por la cual no logren las mil ppm por día. Los sellos de las puertas a lo mejor están desgastados o hay gas en la parte inferior. Hay un montón de cositas que hay que revisar si no estamos obteniendo las mil ppm de CO2 por día. La calibración también es otro punto. Si ustedes no están acumulando mil ppm por día, hay que analizar estas cuatro cositas para asegurarse que sí lo logren. El tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación debe ser de cuatro a seis horas, dependiendo del tamaño de la máquina, por supuesto. Este tiempo de recuperación, recuerden, es desde el punto en que empezamos el proceso de incubación hasta que llega a los 100.4, 100.5 grados Fahrenheit y este les debe tomar de cuatro a seis horas. Y si no lo logran en este tiempo, deben de revisar, pueden tener a lo mejor un problema de electricidad o algunas cosas que tienen que revisar o el regulador está totalmente abierto. Entonces hay una serie de cosas que tienen que cuidar para que este tiempo de recuperación se logre en cuatro a seis horas. Otra cosa que necesitan recordar es que igual que en las multietapas, las unietapas, cuando estamos enfriando, estas máquinas se enfrían 70% con agua y 30% con aire. Y el enfriamiento máximo no debe exceder 70%. Si están por debajo de 70%, bueno, pero si están llegando a 90, 100%, este es otro indicador de que hay algún problema. Quizás no están teniendo el flujo adecuado de enfriamiento o no tienen la temperatura de enfriamiento adecuada o el agua que corre por las tuberías no tiene la presión adecuada. Hay un montón de elementos que pueden generar este problema. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando las máquinas no están funcionando con este nivel de predecibilidad. Aquí hay otro tip para ustedes para proteger nuestro panel de control. Hay muchas personas, cuando empezamos a limpiar, le ponemos plástico aquí a la pantalla. Y la razón es que sí, son herméticas, pero no son herméticas para agua con presión. Entonces, si ustedes están lanzando un chorro de agua a 300 PSI sobre esta pantalla táctil, pues pueden tener algún problema. Entonces, para evitar que el agua y la electrónica se mezcle, porque ya saben que no son buenos amigos, pues hay que protegerlo de alguna manera. Otra cosa es asegurarnos de proteger los sensores de CO2 y de humedad. Muchas veces estas botellas vienen con una tapa roja. Bueno, pues la pueden enroscar aquí para tapar nuestros sensores de CO2. Esto lo podemos hacer antes de hacer la sanitización del espacio. Si no cubren esto, van a reducir la vida útil de esos sensores. Hablemos un poco más sobre los sensores de CO2 y qué cosas pueden fallar con ellos. Lo primero es que el sensor de CO2, especialmente la versión anterior y algunos de ustedes que tienen la Platinum tienen los sensores anteriores de CO2. Si ustedes están enfrentando una situación en la que en la pantalla táctil no están leyendo nada de CO2, nada, no hay manera de leer CO2, lo primero que tienen que hacer es soplar a este sensor. Es como darle un PC, una RCP, verdad, es como si le vamos a dar los primeros auxilios. No es que le voy a poner mi boca y le voy a soplar, verdad, para que reaccione, pero ponerle, echarle aire para que vean que reaccione, digamos, y que vuelva a respirar. Muchas veces este sensor, cuando lo están usando ya desde hace años, puede quedar algún problemita en cuanto a la señal del sensor del CO2 hasta nuestro monitor. Pero si ustedes le respiran, digamos, eso debe solucionarlo. Otra cosa, y esto se correlaciona con la buena calibración. Muchas personas hacen una buena calibración, pero se les olvida resetear cada vez que hacen la calibración de CO2. Cada vez que hacen una calibración, necesitan hacer el reset de fábrica, porque con la temperatura y la humedad, en las máquinas de una sola etapa, van a ver este movimiento. Pero en el CO2 no se ve, hay que hacer el reset antes de empezar nuestro proceso de calibración. Y otra cosa que quería comentarles es que con el CO2, si ustedes tienen un problema con el sensor del CO2, a la mitad de una incubación o la mitad de un proceso, si manejen el regulador en vez del control de CO2, muévanse a ese perfil, pueden cambiar a ese perfil fácilmente y continuar. Y luego, cuando terminen todo el proceso de incubación, cambiar el sensor. Tener un perfil de respaldo que pueda ayudar a mejorar y mantener el control en algunos casos. ¿Qué pasa si se les congela la pantalla táctil? ¿Esto sucede? Bueno, pues, ¿qué pasa? Si esto les sucede, necesitan hacer una calibración de la pantalla. Es muy fácil. Apagan la corriente y luego la vuelven a encender. Hacen un reboot, les va a aparecer el logotipo de Platinum en la pantalla y después muevan su dedo del lado izquierdo hacia la derecha de la pantalla y luego lo sueltan. Les va a llegar un segundo objetivo en una pantalla blanca. Lo que tienen que hacer es presionar su dedo en el centro de esa diana y presionar en el centro de esa diana y soltar. Presionar en el centro y soltar. Y después repetirlo. Son cuatro dianas que les van a aparecer y ya estarán bien. Si esto no sucede, vayan a su guía de solución de fallas que se encuentra en el manual. Y si siguen teniendo problemas, no duden en llamarnos. ¿Qué pasa si necesitan recablear algo en su máquina o cambiar una tarjeta? Una de las cosas que creo que son buenas ideas, yo les voy a mandar una foto para que sepan cómo volverlos a conectar. Sacar la foto cuando lo están desconectando y luego cuando estamos trabajando con todos estos cables, lo importante, es muy buena idea, sacar una foto, marcarlos para que luego cuando los tengan que volver a conectar ya lo puedan hacer muy fácil. Muchas veces la gente desconecta y luego ya no sabe dónde tiene que volverlos a poner. Y luego dice, ay, es que ya no funciona. Pues es que ya no los conectamos correctamente. Entonces, saquen una foto, marquen y es uno de esos trucos maravillosos que a mí me ha funcionado súper bien cuando tengo que manejar cables. Al cambiar una tarjeta completa, siempre acuérdense, asegúrense cuando cambian esta tarjeta, asegúrense de que tienen que recalibrar la máquina, checar los perfiles, las funciones de configuración. Y una manera de hacerlo es ir con otra máquina y jalar todo a esta máquina para que es una manera en la que pueden jalar toda esta información a esta máquina. Pero de nuevo, si ustedes hacen un cambio de una tarjeta, la tarjeta madre principal, por ejemplo, ya sea una Platinum 1, Platinum 2, una multietapas, asegúrense que se calibra y se configuran y se revisan todas las funciones de configuración. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están cambiando una tarjeta SMA 111 y tienen una alarma de falla? Bueno, pues esto pasa muchas veces y muchas veces es la posición del Jumper J6. Este Jumper J6 tiene que estar en la posición 1 o posición 1 y 2 para las Platinum 2. Este Jumper J6 debe estar en las posiciones 3 y 4 para las Platinum 1. Entonces, se vuelve a hacer una recalibración de la corriente de los ventiladores. Si eso no funciona, vayan a su guía de resolución de fallas o llámenos. Ahora, cuando hay una falla en el ventilador y esta es una placa, una tarjeta de la Platinum 1, la Platinum 1. Este es el Jumper J6. Es la mitad del Jumper J6. Como les decía, la SMA 111 se puede utilizar en la Platinum 1 y en la Platinum 2. El Jumper J6 lo que hace es seleccionar el tipo de corriente que está yendo hacia el ventilador. En la Platinum 1, el sensor de corriente saca de 2 a 4 y en la 2, la señal viene del control. Entonces, son dos controles diferentes y por eso este Jumper nos puede generar una alarma. Aquí tenemos una imagen de la Platinum 1 con el Jumper J6 en las posiciones 3 y 4. En la Platinum 2, el Jumper J6 debe estar en la posición 1 y 2. Si no están en estas posiciones, no va a funcionar bien. La Platinum 1 no utiliza el sensor de corriente, lo que quiere decir que los interruptores están en los motores. Este Jumper no importa dónde esté colocado porque la corriente se mide en otro punto. Mi recomendación de todas formas es que lo pongan en la posición 3 y 4. Porque si ustedes cambian la configuración de la máquina, este Jumper ya está en la posición correcta. Si ustedes lo ponen en la otra posición, va a generar alarmas. Así, lo más fácil es que si ustedes tienen la P1, el Jumper J6 tiene que estar en el 3 y 4. Y si tienen la P2, tiene que estar en la posición 1 y 2. Esto les va a ayudar con muchos dolores de cabeza. Les hablaba también de otra manera de obtener información. En la tarjeta SMA111, si ustedes no quieren ir a otra máquina y luego traer toda la información, etcétera. Y esta es la característica que tenemos o la función de respaldo. Esta es una función que es maravillosa y que muy pocas veces se utiliza. Con esta función de respaldo, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que va a hacer es va a guardar los perfiles, alarmas, configuraciones de la máquina Platinum. Y todas las funciones que se pueden respaldar en caso de que tengan que hacer un cambio del microprocesador y que se tenga que sustituir. Y si lo pueden hacer, lo necesitan hacer, pueden descargar todo lo que tienen en el respaldo a la máquina nueva. Lo que van a hacer, entonces, en su pantalla táctil, picar el botón perfiles, profiles, va a salirles esta pantalla que ven ustedes a la derecha. Y en la parte inferior izquierda hay un botoncito que dice backup. Y con eso les va a salir esta pantalla y si ustedes seleccionan profiles o perfiles, lo que va a hacer es hacer el respaldo de todos los perfiles que ustedes hayan guardado en esa máquina. Lo único que tienen que darle es guardar perfiles. Si ustedes seleccionan alarms, les va a respaldar toda la configuración de alarmas que tengan ustedes preparado. Yo personalmente les recomiendo que hagan all o todas. ¿Por qué? Porque si ustedes seleccionan all, les va a respaldar perfiles, alarmas, configuraciones de alarmas, rangos, cancelación de alarmas. Y también les va a respaldar temperatura, humedad, velocidad de los ventiladores, CO2, etcétera. Entonces yo les pido que abran perfiles, luego backup y después all para que todo les respalde. Si ustedes sustituyen esa tarjeta SMA-111, van a store y descargan toda esta información desde la pantalla táctil a la tarjeta SMA-111. Es fácil, rápida y súper fácil. Una función muy linda que tenemos que les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y este es un buen tip para que tengan en cuenta. Y vamos a ver el ventilador del SU o la unidad de control del motor. Nosotros tenemos los dos centrales que giran hacia la derecha y los dos exteriores que giran hacia la izquierda. Tenemos dos rotaciones diferentes y todos los ventiladores están soplando hacia el techo. Si los ventiladores están soplando hacia la SU, ahí tenemos un foco rojo. Si cambian un motor de un ventilador, les recomendamos que recalibren. Eso ya se los acababa de mencionar. Y para hacer esto, lo pueden encontrar obviamente en el manual, hay que encender los ventiladores, ir a la pantalla principal, seleccionar la función alarm setup o configuración de alarma, elegir calibración del ventilador actual o fan current, perdón, de la corriente del ventilador. Ahora, hablemos de los sensores de presión. Estos sensores de presión no se deben ajustar para subir o bajar la presión interior. Estos sensores de presión se deben monitorear si hay una alarma. Si hay un giro completo, tienen que ajustarse un poco. Y una vez que pasa el proceso de puesta en marcha de la máquina, no se deberían de reajustar. Como ven, hay algunos números y letras escritos en esta placa. Si ustedes tienen una máquina de una sola zona, solamente tendrán dos sensores de presión. Estos números se correlacionan en la tarjeta SMA111 a estas luces que ven ustedes. Este es para la luz LED A2 y este es para la 3. Si ustedes están en esta posición de giro, verán estas luces encendidas en cada posición de giro. Ahora, si hay un problema de giro, estas dos luces se deberían de encender. Si tienen ustedes una P80, P120, tienen más presiones, asesores de presión. Y tenemos el 7 y el 8 que se correlacionan a estas luces que ven ustedes aquí. La máquina no les dice dónde está la alarma cuando se enciende una alarma de giro. Lo que tienen que hacer es abrir el gabinete y ver si están encendidos los focos 2 y 3 o 7 y 8. Y entonces ustedes saben dónde está el problema de giro. Como ley de Murphy, ya saben ustedes que eso suele suceder en la parte posterior de la máquina, en lo más al fondo. Ahora, tenemos problemas con giros rápidos. Bueno, tenemos unas plantas en donde podemos mantener la presión de giro adecuada con una restricción de flujo de aire. Y el número de parte es este. Algo que es interesante tener, la mayoría de la gente no lo necesita. Pero si ustedes se enfrentan a una situación en donde hay unos giros demasiado rápidos o están teniendo demasiados focos rojos, esto es algo que es muy fácil de acoplar. Otra idea para ayudar cuál es la línea de aire que se debe de desconectar primero o al final, es ponerle cinta de color. Estas son las líneas de aire de la izquierda de la máquina, en la parte frente o en la parte de atrás. Entonces, al frente de cada una de las áreas izquierda y derecha. Entonces, si ustedes están poniendo los huevos, estas son las últimas que deben de conectar. Si no, lo que sucede es que si ustedes conectan primero estas líneas y estas están desconectadas, dependiendo de la que tenga la presión de aire, una de estas va a estar volando en el aire y puede golpear a alguien o causar daños a la temperatura, al sensor de temperatura, a la temperatura, al sensor de humedad. He visto que esto sucede muchas veces. Así que les recomiendo que identifiquen claramente cuáles son los tubos de aire entrante para evitar problemas. Al colocar los huevos, estas son las líneas, las últimas líneas que vamos a conectar. Cuando estamos transfiriendo, son las que vamos a desconectar. Ya sea que vayan al otro lado de la máquina o no, estas son las que tienen que tener marcadas para saber cuáles tienen que conectar o desconectar primero. Otro aspecto es el diagnóstico de nuestra máquina. Estos diagnósticos o autodiagnósticos son programas que traen las máquinas que van a revisar todas las funciones de entrada y salida y ayudan a proteger a las máquinas, por ejemplo, cuando hay problemas dentro de la máquina. Muchas veces lo hacemos, utilizamos cuando tenemos algún comportamiento extraño. El procedimiento es muy fácil. En nuestra Platinum 1 y 2, apagamos los ventiladores, presionamos el botón de diagnóstico, que es el de la Cruz Roja, y va a arrancar el proceso. Les va a dar los códigos analógicos, no RAM y de diagnóstico. En nuestras máquinas de 24 volts, pueden darle, presionar el botón de diagnóstico y les van a dar el diagrama. Por lo general, esto es lo que tendríamos que tener. Tendríamos que tener todo marcado, todas las palomitas verdes y todos los códigos en cero. Si no tienen las palomitas y no tienen ceros, el manual tiene los códigos de error. Por supuesto que no son todos, pero si se encuentran un código de diagnóstico que no está en esta lista, llámenos y les podremos ayudar, por supuesto. Un par de diapositivas más. ¿Cómo checamos el solenoide? Un truco muy rápido. Tenemos aquí nuestro solenoide, aquí en la izquierda. Está energizado. Tenemos una válvula que se abre. Tenemos corriente que pasa por aquí. Y la punta del solenoide está magnetizada. Un truco es ponerle un desarmador, por ejemplo, y vean que hay magnetismo, que funciona el magnetismo del imán. Otra idea que yo acabo de encontrarme hace poquito es una app que se llama Magnetic Tool. Esta es la imagen de mi teléfono. La abren, abren la app, la ponen cerquita del solenoide y va a medir el magnetismo y nos va a presentar esta imagen. Así ustedes saben si funciona el solenoide o no. Es muy fácil. Ahora, ¿cómo probamos un fusible? ¿Cómo saben si el fusible está funcionando o ya no está funcionando? Bueno, una manera fácil de hacerlo es tomar un voltímetro, configurarlo para continuidad. Y si el fusible funciona y tiene continuidad, tenemos un flujo constante de energía. Y va a ser VIP el multímetro. Si hay un fusible que esté quemado, entonces no van a tener el VIP porque no hay un circuito cerrado. Hay un montón de apps ahora que pueden tener en el teléfono. Estas son algunas de las que yo ya tengo en mi teléfono. Son muy útiles. Pueden tener diferentes elementos. Por ejemplo, el ángulo para medir el ángulo de giro. La linterna, el de imán. Un strobo para medir las RPM. Y me imagino que hay muchas más que ustedes pueden tener. Aquí les presento unas cuantas para darles una idea de las aplicaciones que pueden ser útiles. Los data loggers son excelentes para ayudarnos a asegurar y verificar que tenemos buenas prácticas de manejo de los huevos. Ayudan a verificar las condiciones internas en las incubadoras, las condiciones de los huevos, de las eclosiones. Cuando yo estaba en estas plantas, nunca evitaba tener estas. Tenemos los data loggers de humedad y de temperatura y hay otros data loggers que pueden ser súper útiles y que nos ayudan a tener información y les van a dar mucha información sorprendente. Así que mejorar el desempeño de nuestras plantas es un talento que requiere muchísima atención a los detalles y toda esta atención a los detalles afecta el desarrollo embriónico y el desempeño y la eficiencia de nuestras máquinas. Así que espero que toda esta información les haya sido útil y entonces ahora podemos aceptar preguntas que ustedes puedan tener. Las pueden hacer en inglés o en español y con mucho gusto se las traduciremos. Muchas gracias Henry, fue muy interesante y muchísima información útil creo que para todos los que estamos trabajando en plantas incubadoras. Creo que muchos de ustedes hayan visto esto que sucede en el mundo real. Algunas de las preguntas, ya lo has mencionado, pero una de las cosas que muchas veces vemos y que la vemos con mayor frecuencia de lo que debería de ser. ¿Cuál es lo más común que ves? Sí, sí, digamos, todo mundo tiene problemas, pero muchos tenemos problemas, pero hay algunas cosas que son de esas de que sí, eso ya lo vemos todo el tiempo. Pues ya sabes cuáles son. La primera es calibración, por supuesto, la calibración, la calibración es suficientemente presente. Hacerla adecuadamente y como les decía, calibrar o certificar la calibración. Y muchas veces eso es lo que veo o probablemente sea la más frecuente en todas las plantas, ya sea de una etapa o multietapas. En las que son multietapas, uno de los puntos importantes es también las condiciones de los anaqueles. Que los anaqueles no están en buenas condiciones, que están en muy mala forma y que no giran correctamente, que tienen estas separaciones. Entonces tenemos muchas fugas de aire en la parte superior porque hay mucha separación entre las rejillas. Entonces, no seguir el manual, no seguir la información que nos da el manual. Estas serían las más importantes. Hablando de los anaqueles, si tenemos una incubadora multietapas que ya no están bien cuadrados, ¿Cómo nos resuelves tener nuevas, reparar las romas que se pueda? Bueno, es un poco de las dos. Hay algunas anaqueles que no se pueden reparar, que ya no están cuadrados, que ya han pasado al taller muchas veces y que les va a salir más caro. Hay algunos anaqueles que mejor desecharlos, estos antiguos, y hay otros anaqueles que funcionan bien adentro. Siempre que funcionen bien adentro, podemos reconstruir, pero tenemos que tener las bases buenas para volverlas a reconstruir. Entonces, yo les diría que empiecen poco a poco, a lo mejor comprar algunos anaqueles, comprar los componentes internos, por ejemplo, cada mes para ir mejorando la situación. Y ir como parte por parte, no tienen que cambiarlos todos al mismo tiempo. Y otra recomendación que yo tendría es que cuando empiecen a tener anaqueles que no están en buenas condiciones, traten de separarlos y ponerlos en diferentes máquinas y poco a poco ir recuperando y poner en una máquina todos los que estén en buenas condiciones. Tenemos un par de preguntas sobre electricidad. ¿Qué pasa cuando hay una falla de energía, cuando hay, por ejemplo, una tormenta o eso? ¿Qué pasa con la calibración? Bueno, siempre que tengan un generador de respaldo, el periodo de paro o de apagón no debe de afectar la calibración en general. Van a tener un diferencial de un par de minutos entre que se apaga la máquina y se vuelve a encender, pero no deberíamos tener un problema, subirá un poquito la temperatura, va a tomar unos minutos, reacomodarla y estabilizarla. Siempre que ustedes tengan una buena fuente de respaldo, no deberíamos tener un problema. Ahora, si tienen un problema, mándenos un correo y nosotros les ayudamos a resolver la situación. ¿Qué pasa con los sensores de CO2, especialmente en las nacedoras que se tienen que lavar? ¿Cada cuánto lo tienen que cambiar? Muchas veces se van con la lavada. Bueno, como les decía en la presentación, siempre que ustedes tengan cuidado con el sensor, que lo sequen o que lo tapen con una tapita, por ejemplo, de las botellas de leche y luego los destapen con cuidado y que las líneas de aire no estén golpeando los sensores, ¿no? Deben de durar mucho tiempo. Ahora, si los tratamos mal, si les lavamos, si les echamos el agua directo, o si no tenemos cuidado con la presión del agua, si los tratamos bien, duran mucho, pero si no, tienen que sustituirlos, claro. Ahora, sigan lo que les decía ya en la presentación. Si ya no pueden mantener esa calibración o la calibración está muy variable, una de las cosas que tienen que cuidar es eso. En las plantas deben revisar su calibración al menos cada mes, como dice el manual, y hay algunas que pueden tenerlo más extendido. Una última pregunta respecto a la multietapas y los reguladores. ¿Cuál es la mejor manera de ajustarlos? ¿Y qué pasa con las incrustaciones de basura o de calcio? Cuando hay muchas incrustaciones de óxido o de calcio, se puede utilizar un cepillito. Y aunque yo no me gusta mucho, a veces necesitan un cepillo de alambre para quitar todas estas acumulaciones. En la parte superior de la máquina hay unos rieles donde pueden poner un poquito de lubricante para ayudar a que el regulador se mueva. Pero estas incrustaciones de calcio, de óxido, esto afecta la presión del gabinete al hacer que el regulador no se mueva correctamente. Una fracción de una pulgada incluso va a afectar la presión. Entonces, en la parte superior hay que tratar que todo esté bien ajustado, un poquito de lubricante y limpiar los rieles puede ser una buena idea. Les decía que era la última pregunta, pero tengo una más. ¿Cómo protegemos con contraseñas nuestros controladores? Porque de repente tenemos un montón de gente nueva que quiere ser muy útil, pero que luego en vez de ayudar, genera problemas. Es un proceso muy fácil. Podríamos tener el 3 y el 4 se puede hacer muy fácil. Podemos ir a la sección preferencial y si necesitas hacer un proceso paso por paso, hay un manual. En el manual todo el proceso paso por paso para establecer las contraseñas. Si les tienen algún problema, yo con mucho gusto llámenme y yo les digo, es un proceso de dos minutos, pero tenemos que tener esta protección de contraseñas para que no entren en áreas en las que nos afecte. Tenemos que saber quiénes tienen acceso a controlar la producción. ¿Nos puedes explicar cómo calibrar nuestros sensores de CO2? ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Para los sensores de CO2, la calibración de cero, la pueden hacer antes de meter huevos dentro de la máquina. Tenemos un lector de gas de CO2, lo ponen dentro de la incubadora, van a la pantalla que les mostré, dan el botón reset y dependiendo de que estén utilizando gas o un instrumento. Tienen una lectura en un instrumento y vamos a decir que dice 500 ppm en una máquina vacía. Entonces, van al botón de instrumento y le ingresan 500 ppm y le dan OK y ya hicieron la calibración de cero. Para la calibración del SPAN, necesitamos tener 400 ppm dentro de esa cabina. Si las máquinas están operando de manera óptima, revisamos 4 o 5 días, vamos a ver un margen de 4 a 6 días, hagan una calibración de SPAN y vayan a la configuración de CO2. Le dan a SPAN calibración, botón de reset y donde tienen la lectura de temperatura, ingresen ahí el medidor de CO2, la lectura que ustedes tengan, digamos, 3,500. Entonces, hacen lo mismo, hacen que el instrumento baje a 400 ppm. Es una forma muy fácil. Yo les puedo mandar con mucho gusto a la persona que lo necesite, pero el manual lo explica claramente. Pero si lo necesitan, por favor, avísenme y yo con muchísimo gusto les mando o les explico cómo hacerla. Pero, por supuesto, sí está en el manual. Bueno, pues muchas gracias, Henry, por esta excelente presentación. Creo que fue muy útil para muchas personas. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Y les vamos a mandar un correo con el link para que lo puedan volver a ver y pueden revisar los próximos webinars que vamos a tener. En nuestra página tenemos toda la lista de webinarios. Hay temas súper interesantes. Nuestros webinarios de los miércoles. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Henry, gracias por venir. Y gracias por estar con nosotros y que tengan un buen día. Disfruten. Gracias a todos. Disfruten el día.